¿Cuántas veces me he pedido un abrazo más con la paciencia? Que ni todo lo que quería me quedara, como que me hace crecer ¿Cuántas veces me he buscado en tu día noche? Me he enterado en una tonta en mi cama ¿Cuántas veces he pedido resuelverme y volver a volver? ¿Cuántas veces me he buscado en tu camino equivocado? ¿Cuántas veces he pedido resuelverme y orgullo en mi sentir? ¿Cuántas veces me he buscado en tus días con mi vida? ¿Cuántas veces me he buscado en tu día noche? ¿Cuántas veces me he buscado en tu día noche? ¿Cuántas veces me he buscado en tu día noche? ¿Cuántas veces me he buscado en tu día noche? ¿Cuántas veces me he buscado en tu día noche? ¿Cuántas veces me he buscado en tu día? 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 Me siento calentarlo, deseamos seguir Acaba el teléfono que es tu vida La sombra ya no nos vamos a sentir Los billetes alimentan El recuerdo ya me vuelve a desvestir Aprendí que siquiera no es que sea mejor Es que tienes un momento por vivir Un momento si me agarras que te atrapas Se queda un poco que decir ¡Como hay! Viviendo con mi cuerpo Me quedo en el suelo, me quedo en el suelo ¡Por favor! Me encanta la gracias que sigan un adulto ¡Aquí sea mejor! ¡Aquí sea mejor! ¡M��í que seguir! ¡No lo decían pesa nivel! ¡Aplausos a labanda! ¡Gracias! ¡Gracias a que se vayan acompañando con todos los tiempos! ¡Y aquí estáis! ¡Cuídense, sean felices! ¡Hagan! ¡Siempre agresos! ¡Viva! ¡Que la música siempre! ¡Sé vestido! ¡Gracias, se me cuida! ¡Sé vestido! ¡Sé vestido! ¡Míritas, que no puedes! ¡Votras! ¡Gracias!